Música Combina todos los ingredientes secos En otro recipiente mezcla azúcar con los huevos, aceite de canola, leche y jengibre Agrega agua y añade una taza de huyama Bate a una velocidad lenta Precalienta el horno a 350 grados Mezcla ambas partes hasta conseguir una conceptura uniforme Vacíala en un molde previamente enharinado, rocía las nueces de cardamón y lleva al horno Deja enfriar antes de servir No te pierdas estas deliciosas recetas en Así de Fácil por TV Canal